Bueno pues, ya veníamos manejando aquí, pero aquí Víctor escuchó un ruido, creo que se nos ponchó la llanta, no sabíamos todavía, al final se nos ponchó la llanta. Vamos a checar ahorita aquí, nos pagamos en una gasolinera, a ver qué tal, qué pasó. Se nos ponchó la llanta. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con los primos que están blogueando, los dos estamos blogueando, vamos a bloguear y mi hermana ya escondida que no quiere salir. Una, dos, tres, a ver di, una, dos, 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 tres, una, dos, tres, dos, tres, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otro día más, aquí está Chaitali, di hi, hi, hola. ¿El suéter de Nala? No, ¿es Nala? No, es Dog. ¿Dog? Ok, es Dog, ok, es Dog. ¿Ahí está Josie? Hola. Aquí está la bebé, ¿cuántos meses? Tengo siete meses. Dijiste que tenías, ¿qué? ¿30 semanas? 30 semanas, ya cumplimos 30 semanas. ¿Cuándo? ¿Ayer? Cumplí 30 semanas ayer, hoy es sábado, las cumplí de viernes. Ok, bueno pues, ¿no ves la panza? La panza de, ¿cuántos meses? 30 semanas. ¿30 semanas? Sí, siete meses. Siete meses. Y aquí estoy yo. Hoy es sábado, 14 de diciembre, vamos a pasar un día en familia, porque no venimos solos, estamos aquí con los primos, a ver primos. Primos. Miren, están todos, a ver quién es aquí, quién es aquí. Omar, Omar, a ver. Omar, ahí está Víctor. Hola, hola. Y Emir. Emir que no quiere salir. Emir que no quiere salir. Y aquí está el primo Víctor que anda aquí blogueando, está practicando aquí la blogueada. Mis primeros vlogs. Los primeros vlogs. Yo estoy con el maestro de los vlogs. Yo sí. Él me va a dar unos, me va a dar unos consejos, porque no, no sé, me da mucha pena hablar. Me da pena, me da pena. Entonces tenemos varias cosas que hacer hoy. Pues ahorita estamos empezando el día aquí en el parque de perros. Nosotros venimos aquí un ratito con Nala, que se cansa, un rato, que corra, que juegue. De lo que esperamos a que llegue mi mamá, porque va a venir a recoger a Italy. Va a ser un día de chicos. Un día de jóvenes. Sí, de jóvenes. Vamos a ir a TJ. Vamos a ir a Tijuana. Vamos a ir al boliche, vamos a ir al boliche, al cine, a ver si agarramos unas alitas. Y al último, ¿a dónde? A la promo. A la promo ahí en los tacos de la esquina, a ver. ¿Qué tal están? Vámonos. Dani, Dani, ¿no dijiste que estabas alito? No. ¿No? Mira, ve, Dani. ¿Dónde? ¿Qué veo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Allá? Dani, ve tu perro. ¿A dónde se fue? ¿Hasta allá? Dani, ve tu perro. ¡Emil! ¡Nala! ¡Corre para acá! Ahí viene, ahí viene, Nala. Vamos al parque, Nala. Sus orejas. Sus orejas. Nala, vamos al parque. Let's go. Dumbo. Vamos. Nala, vamos al parque. Yo también amo el perro. Vamos al parque. Vamos al parque, vamos al parque, Italy. Ahí están los primos, andan blogueando. ¿Está enojada? Andan Javir, andan enojada Javir. Aquí está. Es la berri, todo el mundo es la berri. Y estamos ahorita en Encinitas, California. ¿Dónde se Nala? La primera vez que voy a este lugar. ¿Nala? ¿Ya la metiste? Ah, siete meses. ¡Élcelo! ¡Élcelo! ¡Nala, no, 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 no! ¡Élcelo! Emil, ¿nunca habías venido al parque de perros? No. ¿No habías venido al parque de perros? ¡Élcelo! 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 ¿Eso qué perro está? Este es un greyhound. Un greyhound. ¡Nala! ¡Ándale, nada, eh! ¡Ándale! ¡Élcelo! 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 Es cuando traes al perro por primera vez para que se familiarice con las cosas, para que huela más o menos ahí tantito. Y ya después de que estén familiarizados con las cosas, aquí es para todos los perros adultos. Sí. La sección de allá que es para, pues, para perritos más chiquitos. ¡Élcelo! 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 Pues aquí estamos jugando. Italy siempre se viene para acá, ¿verdad? Italy parece que disfruta ya más el parque que Nala. Italy es para los perros, pero ella también juega. Y luego me da miedo a ningún perro. ¿Cómo? ¿Qué dices? No le da miedo a ningún perro a Italy. Italy. ¡Ay! ¡Apa! ¡Papá! ¡Mande! Italy, mira. Inhala. ¿Dónde está Lala? ¡Avíntale la pelota! ¡Avíntale la pelota! ¡Avíntale la pelota! ¡Ya! ¡Trué lo te pongo! ¡Trué lo te pongo! ¡No! Italy, avíntale la pelota. Italy, vámonos. ¡Vámonos! 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 Mira, se le cae el zapato. ¿Qué piensas del parque de perros? Que es muy bonito que hagan un parque especialmente para perros. En ellos disfrutar, conocer a más perritos. Está bien diseñado, está bien hecho. ¿Qué hacen? Italy, ¿qué haces, mi amor? ¿Eh? ¡Italy! ¡Avíntale la pelota, Lala! Ok. ¡Avíntala! ¿Y de Nala? Ven. ¡Lala! ¡Nala! ¡Ven! Tomar agua acá. ¡Nala! ¿Ya he tomado o no? ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Yay! ¡Otra vez, otra vez! ¡Más, más, más! Ok. ¡Uno! ¡Cuenta, cuenta! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uy! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Italy! ¿Qué haces, mi amor? ¡Italy! ¿Le estás dando agua a los perros? ¡No! ¡Ahora tú, amor! ¡Estás tocando! ¡Eh! ¡Tú, amor! Toma, Josie. Es el agua para perros. ¡Ah, no! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues, este... Ya veníamos manejando aquí. Pero aquí... Victor escuchó un ruido. Creo que se nos ponchó la llanta. No sabíamos todavía. Pero... Aparece se nos ponchó la llanta. Vamos a checar ahorita aquí. Nos pagamos una gasolinera. A ver... A ver qué tal. ¿Qué pasó? Se nos ponchó la llanta. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué pelo! ¿Qué es eso? Mira. Eso no... Pues ahí tienen que hablar aquí, salido. Pues a ver, yo digo que... A ver, amor. ¿Qué hacemos? ¿Así nos vamos o...? ¡Cómprame otro carro! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Cómprame otro carro eso! ¡Otra llanta! 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 ¿El Audi? ¿Le cambiamos la llanta o qué? ¡Ay, ay! ¿Qué dice aquí la bebé? Se me mueve bien feo. ¿Qué dice? ¿Le cambiamos la llanta o qué? Pues... Yo digo que le cambiamos la llanta de una rápida, ¿no? Ya hay que bajar las cosas y cambiársela. ¿Está todo para cambiarla, no? Sí, tiene que tener todo para cambiarla. Ya íbamos de camino a Tijuana y se nos ponchó la llanta. Le vamos a cambiar la llanta ahorita. ¿Ok? ¿Listos? ¡Oh, Dios mío! Pues miren, así es como quedó la llanta. Lo bueno que nos tocó ahorita, no nos tocó en el freeway. Acástan de ver aquí los alambres. ¿Si los ven? Lo logramos. Al final, después de todo... ¡Listo! Vámonos, a la acción. Ya hemos llegado, ya estamos aquí. Estamos en el Mundo Divertido, aquí en Tijuana. Aquí vamos a venir al Boliche. Aquí está el Boliche. Ya tiene... Vario tiempo que no venimos al Boliche. Pues a ver cómo las pasamos. ¿Ya habían venido ustedes aquí al Boliche? ¿Ya ya? ¿Tú ya has llegado? ¿Tú también ya viniste? ¿Vamos y? Sí, que pedimos pizza. ¿Recuerdas que te lo hicimos al boliche? Es cierto, la pura de queso, ¿verdad? Nos vemos en el Boliche. Nos vemos en el Boliche. ¿Qué? ¿Italy? ¿Italy? Si que italy. Si que italy. Andamos de solteros. Andamos de solteros, aquí con los primos. A ver, primos. A ver, primos. A ver. Guau. A ver. Estaba de ponernos nuestros zapatos. Muy amor. ¿Lista? Ya, lista. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? Yo no quiero hacer vlogs. ¿Por qué? No me cansé. ¡Hola! ¿Qué haces, Nerecita? ¿Qué haces? Yo voy a tomar una foto. ¿Una foto? ¿Listos? ¿Para darle? Para darle. A darle, pues. Ok, dale, pues. ¿Quién va primero? Nani, vas tú. ¿Yo? A ver, dale. A ver, esa va a ser la buena, esa va a ser la buena. Nunca hubieran venido a... Ay, perro. Ay, perro, perro. Anda chido, anda chido. Anda chido, anda chido, anda chido. Estoy con Team Danny. Vamos, 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 dale. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué? ¿Ni una? No manches. ¿Qué pasó? No manches. ¿Qué pasó? No manches. ¿Qué pasó? ¿Ni una? ¿Ni una? ¿Ni una? ¿Ni una? Tira. Todas. Tira. Todas. Tira. 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 Uh. Pam, pam. Amor. Me vas ganando. ¿Cómo la haces? ¿Cómo la haces? No soy yo esta bebé. Ah, bueno pues. He intentado un poquito para... ¡Gracias! 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 Bueno pues acabamos de salir de aquí de volvó quien ganó la primera ronda la segunda ronda vamos a buscar un lugar porque se me antojó un esquí te asciamos a buscarlo a ver si aquí hay yo sí vamos a volver para que salgan atrás pues ya va a acabar el video victor ya voy a acabar el video no manches como queréis la promo que no manches no nos mandaron para acá que aquí están los mejores esquites a ver aquí está embarazada la muchacha pues a ver el antojo con todos y qué es lo que le pone pues mantequilla mayonesa no pero sin mantequilla pero quiere sin mantequilla solo mayonesa queso salsa a ver amor te toco un esquite y eso como a como el de 40 a 30 a 50 a 50 le pongo sal con todo con todo amor con todo extra limón y y y y y y y por favor pero amor que tal vámonos a ver pues que tiene pues le puso mayonesa queso limón poquita de sal y salsita y ok pues bye ay no está bien rico eh si para esquites aquí en Tijuana ay no que en guerrero pues pero pues si lo puede ir a guerrero ahorita aquí en Tijuana ok bye a la promo 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 ay papá tus hijos vuelan eh jajajajaj como vamos acá como vamos acá no aquí ya mira ya se acabaron los platos como está la promo Yoshi como está la promo Yoshi como la promo está buena la estás disfrutando o la bebé la bebé la estás disfrutando no claro está mueves y mueves qué onda Daniel qué tal esa promo llegamos este con la tercera promo tercera promo tercera promo va a sumarse y pues bueno aquí está miren salsita ya le echamos su limoncito la promo una pesadilla una pesadilla a ver echen la pesadilla ay 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 gracias a ver ay 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 yo igual ya me comí mi promo mi quesadilla ya estoy muy lleno y pues bueno estamos grabando con el celular porque ya vamos todo el día grabando la verdad se nos acabó este se nos acabó la pila estamos cansadísimos estamos terminando de grabar estamos terminando aquí de grabar con el teléfono ya porque se nos acabó la pila de la cámara y tanto que seguimos grabando este pues en el parque en el boliche se nos acabó la pila ni tiempo nos dio de la de grabar ahí en la salita en el cine menos no se puede grabar en el cine vamos a disfrutar aquí la promo y hasta luego bye hasta aquí el video de hoy bueno pues hasta aquí llegó nuestro día ya terminamos de comer y pues ya nos vamos a casa y nos vemos adiós así que pues nos vemos súper bien como nos vimos la verdad que en el día nos quedamos un día con alas con mi tani y ahorita finalizar con una rica cena y que nos vemos este en otro video otro día a ver si mañana tenemos otro video sí ok pues vengan a Tijuana aquí la promo está buena sí bye 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 bye